Y comenzamos con un término que cada vez es más popular, el house flipping es una actividad que involucra a comprar una casa de oportunidad, remodelarla y venderla a mayor precio. Les cuento que se puede ganar mucho dinero, sin embargo hay que seguir ciertas recomendaciones y contar con una buena asesoría para asegurar una buena inversión. Veamos. Hola, mi nombre es Otto Aguilar y este es mi flip. Una de las cosas más importantes a la hora de hacer un flip es la ubicación, ubicación, ubicación. Es bien importante poder hacer un poquito de estudio acerca de la zona donde se va a comprar la casa. Una de las cosas que también es importante que hagamos antes de hacer la compra de una casa es investigar un poquito acerca de los comparables que hay en el mercado. Para asegurarnos que a la hora de hacer la compra no vayamos a comprar algo demasiado caro, que cuando empecemos a agregarle el costo de reparaciones de la casa, se nos salga totalmente del presupuesto y entonces el porcentaje de ganancia sea demasiado bajo o incluso peor todavía, sea negativo. Lo ideal es que a la hora de terminar todo el proyecto y vender la casa, obtengamos de un 10 a un 30% de ganancia. Claro, es bien importante siempre tener en cuenta el costo de la reparación. Siempre tenemos que ir ahí mano a mano revisando cuánto vamos gastando en este proyecto para no pasarnos al final. Es importante traer un profesional, traer un contratista a las casas para que él empiece a revisar, por ejemplo, plomería, algo súper importante que las casas pueden tener malo y eso es muy costoso. Es súper clave una vez más trabajar de mano a mano con el contratista para poder mantener los costos de la casa abajo, pero a la vez obtener la mejor calidad posible. Para mí es necesario que cuando terminamos un proyecto, las personas que compran estas casas no reciban problemas, sino que entendemos que para ellos es un sueño de toda la vida, probablemente es su primera casa. Entonces lo que nosotros buscamos es un trabajo bien hecho para que al final de cuentas terminen contentos. También para nosotros es bien importante que nos refieran, que más personas quieran venir, quieran comprar nuestros proyectos. Hablando de pisos, siempre buscamos utilizar cerámicas, utilizar laminado, no queremos irnos con algo tan caro como por ejemplo la porcelana. Depende de la casa, claro. En los baños siempre se busca no dejar el baño completo lleno de losas, sino que solo buscamos el área de la ducha, el resto se deja normal porque eso nos mantiene los costos bajos. En el área de la cocina siempre estamos buscando espacios abiertos. Hoy en día a las personas les gusta lo moderno. Siempre tratamos de dejar en algo que se llama shakers, son unos gabinetes bien modernos, el costo no es tan alto y también buscamos dejar todo en cuarzo. Hoy en día hay cuarzo que sale muy económico, es mucho mejor dejar una cocina y baño con cuarzo a dejarlos con granito como se dejaba antes. En esta casa decidimos crear el concepto open space o espacio abierto. Y lo haremos abriendo las paredes de lo que antes era una cocina cerrada y un cuarto. También cambiaremos ventanas antiguas por unas un poco más modernas y un piso laminado para un toque más contemporáneo. Todos los gabinetes se cambiarán y se agregará iluminación nueva. En lo que ahora será el área de comedor, cambiaremos ventanas, agregaremos una puerta francesa y también cambiaremos la iluminación. Transformaremos el family room poniendo también pisos laminados, ventanas nuevas e iluminación de techo. Y por último, el cuarto master. Agregaremos ventanas nuevas, un closet más amplio, quitaremos alfombra y se instalará también piso laminado. Cambios no tan costosos como estos darán a esta casa una completa renovación. Este es un negocio que probablemente no sea para todo el mundo, pero si tú le pones el tiempo, si tú le pones la dedicación y muy clave, si tú tienes a un buen realtor que te asesore acerca de la casa que tú debes comprar, que sepa acerca de casas que están en foreclosure, eso es un 70% de tu inversión, porque esa persona es la que te va a asesorar acerca de qué proyectos en el que tú debes invertir. La otra parte ya te pertenece a ti, ya es donde tú tienes que ponerle el tiempo, la dedicación y la responsabilidad para sacar uno de estos proyectos adelante. Lo que dijo Otto es clave, asesorarse con un buen agente de real estate. Yo, por cierto, tengo mi escuadrón de realtors y expertos listos para atender tus preguntas sobre cómo invertir, comprar o vender una propiedad. Llama a nuestro número 866 por tu casa, 866 por tu casa, o lo que es lo mismo, 866-988-2272.